Bueno, vamos a ver este más fácil El estado de las personas más ricas del mundo es una competencia en constante evolución Aunque algunos nombres como Warren Buffett, Bill Gates y Mark Zuckerberg Han mantenido sus posiciones de liderazgo durante años ¿Cómo se presenta esta lista en 2023? En una época donde la innovación, la tecnología y el lujo predominan Las cifras de estas fortunas son tan asombrosas que parecen inimaginables Acompáñanos para descubrir las 10 personas más ricas del mundo en 2023 Puesto número 10, Carlos Slim Como el único representante latino en el top 10 Carlos Slim a sus 83 años ostenta una fortuna de 101.3 mil millones de dólares 101.3 mil millones de dólares Papi, ¿usted qué hace con 100 mil millones de dólares? O sea, perro, eso no se puede gastar, la real, weón Eso no tiene sentido, weón No tiene sentido, marido A nivel global ocupa el décimo puesto Y lo peor es que esa gente sigue trabajando, weón En México, su tierra natal reina como el hombre más adinerado hace años La principal fuente de su riqueza radica en el sector de las telecomunicaciones América Móvil, bajo su mando, tiene presencia en 18 países en América y 8 en Europa Con más de 277 millones de usuarios Pero las telecomunicaciones son solo una parte de su imperio A través del grupo Carso, uno de los conglomerados más prominentes de la región Slim ha diversificado sus inversiones Esta entidad controla numerosas empresas en sectores comerciales No, mucha plata, parce Joven, ese no lo había escuchado Maripandes, hijo de puta, es por tirarle todo el rojo a Betplay y gane ¿Qué hace Betplay ahí? Yo siempre me he preguntado eso Joven ese maripandes Al mantener buena parte de sus acciones, sigue teniendo influencia en la dirección de este gigante tecnológico Page además es fundador inversor en la compañía de exploración espacial Planetary Resources Y también está financiando las nuevas empresas de coches voladores Kitty Hawk y Opera Número 8 Steve Ballmer Con 67 años de edad Uy no, 67, madre mía Ya casi Fortuna de Steve Ballmer es de 106.9 mil millones de dólares Papi, uno con esa fortuna, güey, no compra la inmortalidad De verdad, o sea En el sentido de que usted con esa fortuna, madre mía La mayor parte Es para comprar la inmortalidad, no ...de su patrimonio proviene de sus acciones en Microsoft Steve se unió a la compañía en 1980 Y fue el empleado número 30 Siendo CEO de la gigante tecnológica Desde 2000 a 2014 Cuando dejó el cargo Ese mismo año, Ballmer hizo una gran adquisición Un equipo de baloncesto Actualmente este equipo, Los Ángeles Clippers Están volando a una gran altura Con un valor total Yo si tuviera mucha plata, yo compro el Atlético Nacional Uy, parce, de verdad Yo compraría ese equipo con horre Yo si tuviera mucha plata, huevón, uff 3.900 millones de dólares Siendo el sexto equipo más valioso de la NBA Una muestra de esto es la construcción de un estadio En el que se están destinando 2.000 millones de dólares de fondos privados ¿Será que este proyecto concluya en 2024? Claro, además de estas actividades Steve Ballmer ha realizado donaciones Cuyo valor total es de 2.000 millones de dólares Número 7 Mark Zuckerberg En mis tiempos se conoce De primero Con tan solo 39 años El fundador de Papi, sí, huevón Así se pasó la vida muy joven, huevón Ese marido ¿Se han visto la película de Facebook? Véansela Si no se la han visto O sea, cuando recogió la plata muy jovencito, huevón Facebook se posiciona como el más... Y ese malpada Tiene una pinta de que es el diablo, huevón No sé, me da miedo la cara de él La persona más joven y con 39 Patrimonio de 110.1 mil millones de dólares Zuckerberg, el prodigio que alcanzó una fortuna de mil millones a los 23 años Se destaca Mil millones de dólares tenía Zagono 23 años No, Zagono es una leyenda, parce Ese sí es una hijueputa Leyenda, gono Uy, parce De milagro sigue vivo, huevón Uno asada con una cantidad de plata Uno se vuelve verga Por un estilo de vida sorprendentemente modesto Ante su monumental riqueza A diferencia de otros magnates que hemos mencionado Mark continúa liderando su empresa Que ahora opera bajo el nombre de Meta Reflejando su enfoque hacia el metaverso Una estrategia que ha generado diversas críticas Fuera de la esfera empresarial Él y su esposa Y esa cosa que tiene esposante Andando jodiendo Tampoco eres que Una plata papi Nah Y Sila Chan Han prometido donar el 99% De sus acciones de Facebook En el transcurso de sus vidas Que p*** Número 6 Warren Buffett Es que maric*** O sea, papi, ve Es que yo creo que es diferentes crianzas Yo estaría embambado hasta la chimba Con 17 Ferrari en mi garaje Y 38 Bugatti Y 435 Paganis O sea, yo me gastaría la plata Hasta más no poder Me compro la liga Best Play Y pongo aquí Atlético Nacional Gane todo Número 6 Warren Buffett Ya casi llegando a la mitad de la lista Está la persona de mayor edad En este top Con 92 años ¡Ay no! Warren Buffett Tiene una fortuna de Ciento Uy, gurru Uy, qué chimo Encontramos a este maric*** No megle, weón Uy, par Se me pongo a llorar Le digo que toda mi familia Tiene cáncer Que le dio cáncer A toda mi familia A la misma vez Que tiene un milloncito 15.4 mil millones de dólares La principal fuente de ingresos de Warren Es Berkshire Hathaway De la cual es CEO Y tiene una gran cantidad de acciones Berkshire Hathaway Es una sociedad Que es dueña de acciones En una gran variedad de empresas Entre ellas Qué locura, weón Una empresa que es dueña De prácticamente Papi, vea Ese man Al ser dueño del 9% de Coca-Cola Es prácticamente el único dueño unitario Porque, pa O sea, ustedes ponen a pensar, pa Y casi todas esas empresas El que tenga más de un 10% Es prácticamente el dueño La verdad El dueño de casi todas las empresas Siempre es dueño del 5% Así, cuando una empresa así de grande Si miras a Gonor Que el 9.20% de Coca-Cola Uy, par Brasil, Coca-Cola American Express Y Apple Siendo el segundo Mayor accionista De la última Además de ser La sexta persona Más rica del mundo Actualmente Buffett es considerado El inversionista Más exitoso De todos los tiempos Sus selecciones Al momento de invertir Han sido tan buenas Que cuando se crean rumores De que está interesado En una compañía El valor de sus acciones Se dispara Warren Buffett También ha usado su riqueza En causas filantrópicas Es más Ha prometido donar El 99% De su fortuna A causas benéficas Número 5 Esos maripos Mueren y donan Todo Uy, qué chingba Qué maripos Quío, qué guión De cuenta Y me deposita Toda mi neki 5. Bill Gates Con una trayectoria Que lo ha consolidado Como un pilar En esta lista Año tras año El cofundador De Microsoft A sus 67 años Acumula un impreso Papi, yo quiero estar En ese top, weón Sino que son como Un sueño tan difícil De llegar con O sea, ¿qué me toca hacer, pa? Me toca dejármelo Meter de ese Hijo de puto viejo ¿Cómo llega uno ahí, pues? De 121.2 mil millones De dólares A pesar de haberse retirado De la junta directiva De Microsoft Yo por 2 mil millones De dólares Dejo que me destrocen el culo Pero que me vuelva En una ver Mariposa Me lo reconstruyo Me importa un culo Pero por 2 mil millones De dólares Papi, haga lo que quiera Con mi ano Parce, de verdad En 2020 Gates mantiene Una influencia activa En las decisiones Del gigante tecnológico Es mucha liga, papi Es mucha liga Yo me hago reconstruir Otra vez el culo Que esa No se centra Exclusivamente En Microsoft Bill ha diversificado Sus activos Y cuenta Con inversiones En reconocidas Empresas Como Walmart FedEx Y Heineken Por otro lado Junto a su ex esposa Fundó la Bill And Melinda Gates Foundation La principal misión De esta fundación Es respaldar proyectos Y causas filantrópicas Sostenibles A nivel mundial Si, ya tienen tanta plata Que hacen fundaciones Para regalar plata Imagínese Número 4 Larry Ellison Con 78 años El magnate tecnológico Posee una impresionante fortuna De 147 Uy, madre Y ese quién es De dólares Gran parte de este patrimonio Se debe a Oracle Una empresa líder En bases de datos Soluciones de nube Y software empresarial Ellison Cofundador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Aunque dejó el mando ejecutivo Continúa siendo Provincial del 35% De la firma Paralelamente Ellison mantuvo Una relación estrecha Con Tesla Siendo parte De su consejo De administración Hasta 2022 Y conservando El 1.5% De las acciones Su retiro de Oracle Le permitió a Ellison Explorar Otras oportunidades De inversión Con especial interés En el sector inmobiliario Adquirió recientemente Una lujosa propiedad En Florida Valorada en 173 millones de dólares Sin embargo Su inversión inmobiliaria Una puta casa De 173 millones de dólares Hábleme De esa puta mierda Eso que tiene La más destacada Después de reescuchar 147 mil millones de dólares Pasi huepe Que 130 millones Pasi huepe Que es un millón Uy, barzo Es la isla hawaiana De Lanai Que compró Por 300 millones de dólares Obvio Eso es lo que tiene que hacer La gente que tiene plata Eso Comprase una puta isla entera Con todo y casas Y donde estableció Su residencia En 2020 Número 3 ¿Cómo va a ser dueño De una isla entera A ese grosero? Jeff Bezos Hemos llegado al top 3 De las personas Más ricas del mundo Jeff Bezos De 59 años Ha logrado acumular Una fortuna De 154.6 mil millones De dólares La fuente principal De la riqueza De Jeff Bezos Como es de esperar Es Amazon La empresa que fundó Al parís Rompió con eso Y de la cual Fue CEO Hasta el 2021 Cuando se dio el control Para centrar su atención En compañías como Blue Origin Que se centra En la exploración espacial Bezos También es el propietario Del famoso periódico The Washington Post De este año Marica ¿Por qué nadie lo secuestra? No En sentido de verdad Huevón O sea Marica No hay gente Que haya pensado En la mía En vez de secuestrar Con un carro De Bancolombia Esas huevonadas Más fácil Uno secuestrar El cree que puede Papi Y ese marica Anda solo por ahí En la calle Huevón Uno coge y le Sino que es que Obviamente Esa gente No se va a dejar Pero por ejemplo Lo agarra Huevón Lo mete en una pieza Y agarra con una lija Y le empieza a hacer así En la cabeza Mandame la plata ya Y le empieza a hacer así Duro en la cabeza Y huevón Y ese marica Empieza a sentir Como usted le está Rajando el cráneo Papi Y ese marica Suelta toda la leche Empieza a soltar leche Papi Y ese marica Empieza a mandar plata Como si no hubiera un mañana Agosto de 2000 Esa es la verdad La torta Cuando lo compró Por 250 millones de dólares Durante este año El diario estaba pasando Por una crisis Que comenzó a afectar A los medios Especialmente a los impresos Desde que Jeff Lo adquirió The Washington Post Si yo también siento Que esa gente Huevón Ya anda de la mano Con la mano Sí o qué O sea en sentido Que papi Y esos maricas Pagarán su vacuna Para que no los toquen O qué Estos maricas Sí estos son Los verdaderos dueños De Estados Unidos Pa Estos maricas Número 2 Bernard Arnold A sus 77 años Bernard Arnold No solo destaca Por ser el único francés En esta lista Sino también Por liderar LVMH El coloso Del sector Del lujo Con su liderazgo Este conglomerado Posee 76 marcas Icónicas Incluso a Christian Dior Luis Buiton Vulcan Ah no Ah no Ah no Ah no Ah es que es un grosero Es que no tiene nada más que hacer con la vida ya Las empresas han contribuido a su imponente fortuna De 229.2 mil millones de dólares Siguiendo su visión estratégica LVMH Ha realizado jugadas audaces en el mercado Una de las más notables ocurrió en 2015 Cuando el grupo compró la prestigiosa joyería americana Tiffany & Co Por 15.8 mil millones de dólares Gonor Cuando la compra más grande en la historia del sector del lujo Últimamente el título de la persona más rica del mundo Ha generado mucha tensión con Bernard Arnold y Elon Musk Compitiendo frecuentemente por el primer lugar Evidenciando su impresión Cuando usted vende una empresa que da mucha plata Imaginen la plata a la que usted la tiene que vender Grande riqueza Número uno Elon Musk Ah esa es la verdad Quizás no te sorprenda saber quién ocupa este lugar Ese maricón tan loco no Es que no compra casas en la tierra Porque las casas son en Marte Es que las casas del futuro van a ser en Marte Está comprando terreno en Marte Ya que por años ha estado en los primeros puestos de esta lista La persona más rica del mundo para el 2023 Es Elon Musk Con una fortuna de 242.7 mil millones de dólares El magnate cofundó Ese maricón compró Twitter de desparche Hábleme de eso Ese maricón compró Twitter weón porque se levantó enojado Siendo Tesla y SpaceX las más exitosas Tesla la compañía de vehículos eléctricos Tiene una capitalización de mercado De 836 mil millones de dólares Siendo el sudafricano dueño del 23% de sus acciones SpaceX por otro lado No solo es una de sus empresas más rentables Sino también una de sus mayores ambiciones Con un valor estimado de 137 mil millones de dólares Está a la vanguardia en la carrera espacial Con el objetivo de abaratar los viajes interplanetarios Y colonizar Uy papi se hago no raro cuando eso se dé Pero Musk no se conformó por realizar vehículos eléctricos O sea imagínese que esa conozca sea el dueño de los viajes a Marte No Dar cohetes al espacio Muy adelantado Muy adelantado También decidió comprar una red social En octubre del 2022 adquirió Twitter Por una increíble cifra de 44 mil millones de dólares Pocos meses después cambió el nombre de la plataforma a X Con planes de transformarla en una super app Que no solo se concentre en ofrecer un servicio Sino que también ofrezca comodidades como solicitar servicios de taxi Mensajería Compras online Entre otros Opiniones divididas Movimientos audaces Y decisiones que desafían lo convencional Un grosero Un grosero Un grosero Un grosero Ah que chingba que marido invierta en Wmerch Parse Mentira hay unos 100 milloncitos de dólares Para repuntar la marca Le doy el 20% de las acciones por 100 millones de dólares Pero es innegable que está dejando una huella imborrable en nuestro mundo Mientras acumula una fortuna sin precedentes en el proceso De esta manera hemos llegado al Uy parse Yo conocí a una vieja huevón A la vieja le regalaron una casa ¿Sabes cómo la conocí? La pelada de la nada Resultó con un computador ni el triple Y fue p*** yo y papi Pero esta vieja que hombre Porque yo la conocí hace mucho tiempo No es de Red ni nada O sea simplemente yo jugaba con ella Imaginen Es tan vieja la vieja que yo O sea es tan vieja la historia Que yo jugaba con ella a Minecraft Y hasta hace fue como un año y medio Que la vieja me confesó Que ella estaba saliendo con un maric*** Que era un multimillonario Que era deportista Un multimillonario deportista Y que invertía pues en maric*** Lo que sea Y la vieja me contó que el man O sea que el man literalmente La primera vez que se la c*** Le regaló un computador O sea la primera vez que cogió Y la detonó Como a ella le gustaban los juegos O le regaló un computador Y después de un año y pico Me dijo que le regaló Un apartamento El carro El computador ¡Japá! O sea una cosa bestial O sea imagínese este man Por eso hay tantas viejas También ricas en el mundo Linda Una vieja linda O papi Una mujer linda bro De verdad Tiene la vida mucho más fácil Si quiere irse por el camino fácil Esta con una c*** por culi*** Por ejemplo una de Laura Sánchez Le regaló un Bugatti Pero asegura choch*** ahí Que locura huevón La primera vez que se la c*** La segunda vez que se la c***